Hola, soy Miriam Ferrillis y os traigo una meditación del sentir. Hoy vamos a integrar el creer en mí. Yo puedo. Es una de las cosas que nos cuesta, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. No somos conscientes, pero como seres humanos hemos venido a experimentar distintas cosas para ver qué sale de nosotros, cómo actuamos, qué sentimos, qué emociones hay en el interior que salen a flote. En nuestro experimentar olvidamos que somos mágicos, que somos infinitos, con una sabiduría que todo lo puede. Todo eso está en nuestro interior. Hay como un universo interior capaz de generar cualquier cosa y capaz de vivir en amor y en armonía durante toda nuestra vida. ¿Qué pasa? Hemos olvidado que somos eso dentro de un cuerpo humano y pensamos que somos realmente un humano con limitaciones, con capacidades limitadas. Entonces es muy importante en nuestra vida que vayamos confiando en ese universo interior que somos realmente, que vayamos conectando con ese amor interior para que esa esencia que somos en realidad, ese amor infinito, como quieras llamarle, esa chispa divina divina que somos en realidad pueda vivir en el presente, pueda estar presente en tu vida y puedas atraer muchas mejores cosas a tu vida y puedas vivir feliz y en armonía. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir cerrando los ojos, respiramos profundamente, vamos soltando las tensiones que están acumuladas en el cuerpo. A medida que respiramos, se van diluyendo. Observa también como a medida que va respirando la mente va callando, va aquetándose, va tranquilizándose. Ya hay veces que hay liberación en esta acción. Si la sientes está muy bien, deja que todo se mueva y cuando lo sientas, que ya estás en posición, ya estás más relajado en el cuerpo, en la mente. Cuando lo sientas, imagina que una escalera sale de tu corazón y que tú en pequeñito bajas por la escalera, sigue respirando hasta que llegues abajo, hasta que llegues abajo de la escalera y te encuentras delante de una puerta muy grande que abres con tus manos. Siente como el amor empieza a salir y a envolverte en una burbuja de amor incondicional que te rodea y te protege y te sientes súper súper bien. Siente ese amor incondicional rodeándote y abrazándote. Puedes preguntar, ahora que estás conectado con tu corazón, puedes preguntar que te diga que te muestre o que te haga sentir cuál es la mejor forma para empoderarte. Bajamos la cabeza hacia el corazón y tenemos la intención en eso, en que nos diga eso, cómo me puedo empoderar, cómo puedo confiar en mí, en esa parte de mí tan mágica y tan maravillosa, tan infinita de amor. Sigue respirando, mira hacia el corazón para que la conexión continúe y la cabeza no se nos despiste. Seguro que vas a ir recibiendo como si te vas a acordar de alguna situación en la que no has creído en ti y como si sintieras que lo podías haber hecho de otra forma. Todas esas historias, todo lo que te está saliendo, toda la información que estés sintiendo, todas las imágenes que tu mente te esté mostrando en pensamientos, todo eso, anótalo o grábalo de voz. Seguramente serán cosas que tengas que trabajar luego. Dejamos un espacio un poquito más para que llegue información. Relájate, todo el mundo puede conectar con su corazón. Esta es una canalización natural. Nuestro corazón guarda mucha información nuestra, toda. Y al conectar con él, estamos en disposición de que nos ayude a avanzar en nuestra vida. Entonces, relájate. Esto es algo que hacemos naturalmente, que todos los humanos podemos hacer. Entonces, cierra los ojos, respira y fluye. Deja que todo salga, que salgan emociones, pensamientos, lo que sea. Vamos a ir entendiendo cosas. Y con la respiración ayudamos a que todo esto se integre. Cuando lo sientas, pide por favor a tu corazón que te ayude a integrar esto. Pide que te ayude a sanarlo, a ordenarlo, a ponerlo de forma que no te impida confiar en ti. En estos momentos puedes sentir como varias cosas. Puedes ver luces de colores. Puedes sentir movimientos energéticos en tu corazón o en tu cuerpo en general. Si eres más sensitivo, cada uno percibimos de una forma. Y todo está bien. Hay gente que no sentirá nada, pero sentirá en el corazón y sabrá que algo se está haciendo y que ya lo verá más adelante. Como en su día a día se va a dar cuenta de guau, antes yo en estas situaciones no confiaba a mí y ahora estoy muy confiada. ¿no? Simplemente confía en que la sanación, la integración se está haciendo. puedes llegar a visualizar como que capas de ti que estaban como delante de esa parte tuya tan mágica como si esas capas se estuviesen diluyendo puedes sentir muchísimas cosas vale, percibir muchísimas cosas y pensar, muchas veces vienen pensamientos que nos muestran imágenes vale podemos también pedir a nuestro corazón un ejercicio para que podamos hacerlo diariamente y cada vez estemos más confiados confiamos en que yo puedo hacer lo que yo sienta lo que yo quiero hacer en la vida lo puedo hacer simplemente tengo que tener mi energía enfocada en eso y tener todas las puertas abiertas interiores para que cuando eso se ve y toda la abundancia que el universo y la energía me devuelva pues estar abierto a recibirla porque hay veces que el universo nos regala cosas pero decimos que no o estamos cerrados y no nos llega del todo vale, entonces podemos también pedir esto pídelo de corazón sigue respirando y puedes hacer esto siempre que necesites es decir ahora te van a dar un ejercicio vas a sentir que vas a tener que hacer alguna cosa muy sencilla seguramente es muy sencillo en cuanto acabes o sientas que ya no esto ya no lo necesitas puedes volver a hacer la meditación y volver a pedir algún otro ejercicio para seguir porque vas a seguir vas a pasar por fases vale, entonces en cada fase necesitarás hacer una cosa para ir confiando en ti para ir yendo a tu interior más y más vale, si sientes que tienes que respirar simplemente lo que sientas que tengas que hacer ese es el ejercicio para ti aunque sea muy chorra aunque sea muy fácil no importa no hace falta hacer cosas complicadas para ir a nuestro interior simplemente hace falta creer y a través de respiraciones meditaciones o ejercicios muy fáciles podemos ir y estar en contacto con nuestro interior y confiar sentirlo y confiar sentirlo que realmente es real está ahí y cada vez soltarnos 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 más soltar el control cuando sientas que ya está puedes dar las gracias de corazón porque tu equipo de luz en general está contigo siempre y siempre te ayuda y te hace llegar las meditaciones que necesites en cada momento gracias agradecer a tu corazón también a ti misma a esa parte mágica que es la que hace toda la sanación en ti siempre y te ha ayudado a que estés más conectada contigo misma o con esa parte de ti para cerrar la sesión visualizamos como que la burbuja desaparece se integra en nuestro corazón o simplemente con una con un alfileres le das y desaparece ves que la escalera también entra en tu corazón las puertas de tu corazón se cierran yo muchas veces siento que la la burbuja que salió de amor vuelve dentro de mí y ya está respira mientras sientes que se está integrando y sellando el proceso sigue respirando y cuando dejes ya de sentir movimiento cuando ya sientas que ya está ya está muchas gracias por bueno puedes dar gracias también ahora como sientas a todo tu equipo de luz y a tu a ti misma a la que está aquí dentro y bueno muchísimas gracias por haber hecho esta meditación del sentir conmigo bueno si sentiste algo muy especial si quieres compartir cualquier cosa ponnos un comentario siempre nos hace me hace siempre especialmente feliz el ver que que sentís cosas igual que yo que os sirve tanto como a mí y bueno seguimos aquí un abrazo grande nueve ahora vamos a empezar vamos